¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Usted es niña Francisca de Guzmán? ¡Sí, yo soy! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Bien! ¿Y usted cómo está? ¡Cayó muy bien! ¡Cuánto me alegro! ¡Vaya! ¿Qué tal? ¡Enséñeme qué pancito anda hoy! ¡Vamos a ver! ¡Mire qué rico! ¡Ya casi va terminando! ¡Está bien bueno! ¡Está bien rico! ¡Está bien rico! ¡Mire! Fíjese que... Fíjese que yo... yo fui a Estados Unidos y ahí hay una señora una señora no muy feo una salvadoreña de buen corazón que me dijo, mire me robó el corazón niña Francisca y aquí, mire le manda un presente una cartita para usted dice... para la señora Francisca de García... García de Guzmán de parte de Martel ¡Ay! ¡Gracias! muy agradecida y dígale que yo como quedo pues y que Dios me la bendiga todito el tiempo que Dios me la colme de bendiciones donde quiera que esté ella ¿Vaya? y que yo pues yo les agradezco y todo y yo me siento feliz porque esta noticia pues ha llegado por allá y yo colmada de bendiciones pues porque me siento feliz bueno y cuanto les agradezco yo a ustedes verdad también aquí a nuestra señora pues de que verdad si entonces así que hoy no le voy a comprar pancito pero mire le doy una buena noticia verdad ay gracias gracias bueno bueno muy agradecida ay para cerrar este video solo necesito que me diga grite pan dulce y terminamos este video vaya el pan dulce 1 2 3 2 3 5 2 3 2 2 3 2 2 3 6 Gracias por ver el video